Para bailar la barba Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la barba Para bailar la barba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' ti, pa' mi Allá arriba, allá arriba Para bailar la barba Para bailar la barba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia pa' ti, pa' mi Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba Ay, dáilalo, baila que la fiesta empieza Con la barba se mueve la cintura Cogerte sola, tú mueve la cabeza Ay, dáilalo, baila que la fiesta empieza Con la barba se mueve la cintura Cogerte sola, tú mueve la cabeza Repítelo de nuevo ahí Ay, dáilalo, baila que la fiesta empieza Con la barba se mueve la cintura Cogerte sola, tú mueve la cabeza Ay, dáilalo Con la barba se mueve la cintura Cogerte sola, tú mueve la cabeza Ay, dáilalo Con la barba se mueve la cintura Cogerte sola, tú mueve la cabeza Gracias por ver el video